Lorena Herrera y Gomita son dos de las mujeres más polémicas del mundo del espectáculo, ya que las dos suelen ser muy directas con el público y no dudan en decir lo que piensan. En esta ocasión, ambas celebridades encendieron las redes sociales al posar juntas. A través de sus cuentas de Instagram, las famosas presumieron el proyecto en el que están trabajando. La conductora y la actriz aparecieron en lo que parece un ring de box o lucha libre, con unos ajustados atuendos que provocaron la envidia de muchos cibernautas. En esta ocasión, Gomita optó por utilizar un body color azul rey, tacones blancos y su larga cabellera sobre los hombros, mientras que Herrera prefirió un atuendo negro con transparencias y botas largas. Las dos mujeres fueron maquilladas teatralmente, resaltando sus bellas facciones y volviendo locos a los usuarios de las redes. Nosotras ya listas. Empezando la semana con toda la actitud, cardio, Gomita y Uds, como empieza la semana, redactó Lorena junto al clip. El material audiovisual cuenta con más de 37.000 reproducciones, 4.104 me gusta y 84 comentarios, mediante los que los cibernautas les dejaron saber lo mucho que las quieren, admiran y esperan la colaboración de Gomita y Herrera. Mientras tanto, Lorena compartió un video que opacó el de la intérprete de Azúcar Amargo. En el material audiovisual, la rubia lució una blusa y shorts grises que resaltaban su figura, a pesar de estar sentada, lo que provocó miles de reproducciones, y muchos me gusta en tan solo un par de horas. Gracias por ver el video.